Un desconocido vestido de negro revivió el icónico letrero de Hollywood situado en un cerro de Los Ángeles que fue cubierto con pedazos de lona las últimas dos letras o de la palabra. Los residentes se sorprendieron al ver que el letrero se podía leer Hollywood, incorporando la palabra with que en inglés coloquial significa marihuana. Hankook Mira es un robot gigante diseñado en Corea del Sur que fue creado para aquellos trabajos extremos donde un ser humano normal y corriente no podría sobrevivir. Con sus 1.3 toneladas y sus casi 4 metros de altura, el robot ha dado sus primeros pasos. Este bien podría ser el protagonista de una serie de animación japonesa. Una gran multitud se presentó para celebrar los 15 años de Ruby Ibarra, una chica mexicana que esperaba a 1.3 millones de personas que dijeron que asistirían a su fiesta después de una invitación por Facebook que se volvió viral. Turistas que asistieron a una fiesta de luna llena en el sur de Tailandia en la víspera de Año Nuevo, quedaron con quemaduras cuando unos fuegos pirotécnicos cayeron sobre ellos. Mientras que en Roma, los zambullidores saltaron del puente de Cabur para celebrar el Año Nuevo, una tradición que se remonta a 1946. El veterano Mauricio Palmucci, conocido como Mr. OK, no ha faltado a la cita, lanzándose por 29ª vez desde este puente. Y no muy lejos de nosotros, los residentes del pueblo indígena de Zumpango, en Guatemala, mantienen viva la tradición de desfilar disfrazados para celebrar el fin de año. Batman, Superman y los trolls fueron parte de este famoso desfile.